¿Qué pasa mi gente youtubera? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, aquí los saludos a cumplirse en una nueva emisión de la mano de Clash Royale y en esta ocasión estamos con diferentes cofres, tengo dos de plata, uno de oro, un cofre mágico que estoy a punto de abrir pero lo voy a dejar para el final del vídeo así que van a quedar con toda la puta incógnita pero si, lo estoy abriendo ahora, si se quedan hasta el final del vídeo van a poder verlo Let's go to the fucking gameplay Bueno nada, vamos a abrir un cofrecito de plata Tindum Dandam, 47 de oro, 7 morteros y mejoramos el horno casi, 12 de 20 y abrimos los cofres gratis perfecto, 56 de oro y un mortero, están a fútbol los morteros torre de tesla, perfecto, vamos a dar batallitas, tenemos que conseguir hoy el cofre de corona Let's go ¿Dónde sale? Pero el culo es bueno ¿Dónde sale? No, no pasa nada, se la aguanta, se la aguanta y yo, se murió en todo un lado y la veo como un campeón me recaveo como un campeón me lo tiro acá que puta madre, me lo puso atrás encima el trolo este me cabeo, uh, me hizo chota, me hizo chota, armá chota es poco, eh a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no vas a llegar a tirarme todavía recabe, recabe uy, qué culo que tuvo no me recaveo me dio mi campeón ay, qué lástima, qué lástima por aquí vamos a ir por aquí sí, vamos allá porque voy a ir para allá me fija va a tratar de defender su torre, supongo yo ah, no ah, no no, 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 no no, no no uy, bueno, me tiro la torre, no pasa nada no pasa nada tenemos que seguir con nosotros digamos, veamos qué hacemos y lamentablemente nos va a tirar todo no pasa nada, ni me caigo uy, como que hubiera sido un hit más, hubiera sido GG esa chata, chata 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 ¡Pirros! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Mira mierda! ¡Pirros! 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 No va a pasar, no va a pasar Ahí tenemos una lucha Quizás perder Mirá, mirá, mirá Al límite de esta batalla que estamos 29 copitas Cofre de plata vengo para atrás Abrimos el cofre Primero que nada lo podemos acargar Abrimos un cofre de oro 59 de oro Un cohete Espíritus de fuego Abrimos un cofrecito de plata 49 de oro, un caballero Y 7 de descarga, no está tan mal La verdad que no está tan mal Vamos a entrar para el último Nivel 7 El clan es P.E.K.K.A Interesante P.E.K.K.A Tu culo Desde aquí atrás A ver, a ver cuántas Ah, no le saco el choto, te digo A ver, vamos a hacer un cofre de oro Vamos a hacer un cofre de oro Adentro Un cofre de oro Y un cofre de oro Y un cofre de oro Y un cofre de oro Yo voy a tirar de oro aquí A este señor Perfecto Y un cofre de oro Y un cofre de oro Es un cofre de oro Y un cofre de oro Así que voy a ir a la choza Básicamente La verdad Entonces, ¿qué hago? Voy a tirar de un pelado No pasa nada Hay que chida No hay problema Y ahora le va a explotar la bomba a la cara Perfecto Me encanta Me encanta Cuidate una torre Por fin Perfecto Y me encanta como quiere caer esa torre Me encanta como quiere caer esa torre Bueno, me ha abandonado la partida del muchucho este Así que lo sé No me van a ganar de perder La verdad que lo sé Lo que sí Vamos a pegarle toda la Toda la oleada de Tochotos Vamos señor A la puta Vamos a guardar el maná Total Si se fue de la partida Le vamos a dar un poquitito de tiempo ¿No? Digo ¿Qué sé yo? ¿Qué dicen ustedes? Sí Tranquilo Vamos Vamos Muchachos Y en un minuto arranca el elixir glorioso Hacemos así Y todo el agua Listo Venga señor Y yo sí ¿Qué hice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque quieren ganar coronas Para llegar al cofre Y veo Que mucha gente hace eso A mí no me gusta sinceramente Pero no pasa nada La torre no pasa nada ¿Qué pasa? De verdad Que no me toca Bueno chicos Tenemos que ir de corona Más allá que ganemos Vamos Vamos a pensarlo así La verdad Porque si no Vamos a estar en el horno Completo Vamos señor Vamos señor La banqueta La banqueta La banqueta La banqueta La banqueta La banqueta vamos a hacer un golpeo para no ser el golpeo vamos a apoyarle la Torre de la Vita o al menos se se lo vamos a invitar ¡Hola puto madre! ¡Petidio! hay otro que no lo está ¿Vamos a ver cómo se cayó aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh, chau! ¡Suscríbete al canal! Me cago, puta verdad Me cago, puta verdad Puta madre, miagnabido Mamate Ahora sé que soy que hay que... La jugo bien, la jugo bien No pasa nada Adivino, vas a tauntear No, me cae bien Bueno chicos, tenemos para hacer el cofre de coronas, 1844 las copitas lamentablemente, primero cofre de oro, 157 de oro perfecto, 4 morteros que la verdad no los uso pero bueno, las arqueras no las mejoré desde nivel 1, 10 caballeros, muy interesante, 3 cohetes que tampoco los uso pero son muy potentes. El cofre de coronas, un azote algodroso, 408 de oro, 3 gemas, 8 morteros, 2 mini petas, 4 recolectores de elixir, eso está bueno, y 38 arqueras, un bárbaro perfecto, 11 morteros, interesante, cañones 21, está muy bueno, 28 flechas, llegamos ya al nivel 7 si queremos. 5 valquirias, 10 recolectores de elixir, ¿me tocaron una legendaria en este episodio? Uy, pero nos tocó una épica, un espejo que podemos mejorar, lo cual estaría muy bueno. Bueno chicos, no tuvimos suerte, no conseguimos legendaria, ni nada por el estilo, pero bueno, ya saben que si les gustó, por favor no olviden suscribirse, darle like y comentar, por favor compartan el video, me ayudarían un montonazo. Mi nombre es FacoPlace Espero que les haya gustado Y hasta la prrrrer Próximo baileero del fucking bitches Adiós